Escuchamos en estos momentos al ministro de Educación, Daniel Esponda, conversando de diversos temas, pero sobre todo este que ha causado controversia, donde se decía en una circular que se iba a prohibir la educación religiosa en los centros educativos, pero ya se ha prácticamente reculado. Escuchemos. Y este es un llamado que yo le hago a los líderes religiosos de nuestro país. No permitamos que algunos políticos agarren esto como bandera para campaña electoral. Yo le quiero recordar a los líderes políticos de los diferentes partidos que la campaña electoral comienza hasta el próximo año. Y hay muchos que están aprovechando este tema para hacer escarnio del gobierno o atacar el gobierno. Y yo le debo señalar, son temas que están en conjunto. Las guías estas que se están satanizando de educación sexual, las hizo el gobierno del Partido Nacional. Y hoy vienen los mismos a decirnos los nacionalistas que es abominable lo que han hecho. Que los mismos representantes que tiene el Partido Nacional en la Comisión de Educación votaron a favor de eso en periodos anteriores. Y yo debo decir una cosa muy clara, la refundación es amor. La refundación, como lo ha dicho la Presidenta Xiomara Castro, es restaurar nuestra sociedad. Esos valores cívicos, esos valores morales, esos valores patrióticos. Y nosotros somos abanderados y hemos sido defensores de la formación integral. Y parte de esa formación integral son los aspectos religiosos, los aspectos morales, los aspectos cívicos patrióticos. Y nosotros jamás, mientras yo sea Ministro de Educación, vamos a impedir que la formación espiritual esté prohibida en nuestras escuelas. Pero, ¿cómo se dio esto de esta circular que terminó con el despido de un funcionario de la Secretaría de Educación? Precisamente obedece a esto que acabo de decir. Prohibir las expresiones religiosas de cualquier índole no es parte de la filosofía de nuestro gobierno. No es parte de la filosofía que inspiró la refundación. No es parte en ningún punto de la óptica y la filosofía de la Presidenta Xiomara Castro. Y para nosotros eso no es tolerable. Por eso hemos tomado esa decisión. Lo que sí le hacemos es llamar a todos los funcionarios de la Secretaría de Educación. Respetamos las inclinaciones religiosas de todas y su credo. Pero eso también no debe interrumpir el ejercicio de sus labores. Para lo cual los hondureños a través de los impuestos pagan. ¿Pero cómo no se dio cuenta usted? ¿Pero cómo no se dio cuenta usted cuando hacen este tipo de comunicados antes de que salgan a la palestra pública? Mire, yo creo que es importante y nosotros no vamos a hacer escarneos de eso. A veces los padres de familia, los padres, ni siquiera se dan cuenta de lo que hacen los ciudadanos. Y las direcciones generales tienen grado de autonomía. Yo creo que aquí lo que deben de rescatar, más allá de eso, porque eso ya es página leída, es que nuestro gobierno siempre va a respetar la libertad de credo.